Bienvenidos al escenario de los sueños del día de hoy, donde conoceremos algunos detalles sobre los artistas que fueron protagonistas en la primera gala de Yo Me Llamo Honduras. Con ustedes, Polet Ríos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al escenario de los sueños. Mi nombre es Polet Ríos y hoy conversaremos con algunos participantes de Yo Me Llamo Honduras. El momento que todos hemos estado esperando ha llegado. El formato número uno a nivel internacional de imitación artística está en Honduras. Yo me llamo 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 Honduras. Muévelo, muévelo, muévelo. Y sacudete, chiqueza, epa. Natania quiere bailar. Sopa de caracol. Epa. Y Sammy quiere bailar. Sopa de caracol. Epa. Arrancamos ya con la primera gala de Yo Me Llamo Honduras. Soy Sammy Martínez. Mi nombre es Natalia Villars y están a punto de presenciar la primera gala luego de un arduo trabajo por parte de Canal 11, por parte de nuestras estrellas, por parte de nuestros jueces y de los ejecutivos y directivos de Canal 11 que han traído un programa y de verdad un show único para Honduras y para usted. Que me alentaba y algo en tu reír me fascinaba y en mi ser sentí necesidad de ti. Tendremos una plática amena con Alberto Vázquez desde Tegucigalpa, quien nos contará un poco acerca de su experiencia en la primera gala, su caracterización y demás detalles. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Es un placer saludarte desde San Pedro Sula. Quiero que me contes por favor un poquito acerca de tu experiencia hasta el momento en Yo Me Llamo Honduras. Ha sido toda una experiencia, como dijiste, en la cual he visto que hay nivel. Hay un nivel en el que yo estoy y el cual superar. Mis amigos realmente y rivales no son fáciles de superar, pero yo tampoco voy a quedarme atrás para ser eliminado antes que yo. ¿Cuál es tu motivación, Alberto, para estar en ese proyecto? Mi mayor motivación es que me encanta interpretar, cantar. Es mi sueño, si se puede decir. Y también quisiera llegar a ganar esto para poder vivir cómodamente y que mi madre esté orgullosa de mí. Ahora contame cómo ha sido tu experiencia en la caracterización con los maestros acerca de tu vestuario. Pues de los maestros he de decir de que son muy buenos en lo que hacen, son geniales, puedo decir. Es decir, tuvimos algunos momentos en los cuales discutíamos de la ropa, pero quedamos en un acuerdo y sinceramente creo que para el futuro vamos a estar muy bien. Bueno, y algo que también la gente siempre se pregunta es por qué siempre te vemos con un cigarrillo en la mano. Pues se dice que en Francia el cigarrillo es una muestra de elegancia y me gustaría que mostrara a la gente de que no siempre un cigarro es malo mientras no esté prendido. Hasta el momento, Alberto, ¿tenés como ahí algún compañero favorito o mejor dicho con el que mejor te llevas? Ah, con Chente. Chente es mi hermano. Chente es un tipazo. Él es uno de los mejores cantantes que he escuchado aquí de Honduras. Bueno, sabemos que más allá del escenario de los sueños también está la escuela donde ustedes se preparan y como en toda escuela se dejan tareas. Así que contame si ya hiciste tu tarea de la semana. La última que me dejaron fue el aprenderme mi canción como trabalenguas, el aprendérmela y también descubrir la historia de la misma, lo cual no fue muy fácil dado que la canción que me pusieron anteriormente es casi un enigma. Con la timidez de dos extraños te encontré después de tantos años y volvió a nacer mi eterno amor por ti. Algo en tu mirar que me acercaba, algo en tu reír me fascinaba y en mí se sentía necesidad de ti. Solo es otra vez con el deseo de volvernos a besar, con el deseo de tratarnos de abrazar. Con la timidez de dos extraños te encontré después de tantos años y volvió a nacer mi viejo amor por ti. La mejor Coca-Cola de todas, pues Coca-Cola sin azúcar. Su sabor es tan delicioso e irresistible que si dejas una sola, alguien se la va a tomar antes que tú, ¿eh? Coca-Cola sin azúcar, atrévete a probar. La mejor Coca-Cola de todas, Coca-Cola sin azúcar. Atrévete a probar. Bueno, cuando me avisaron que yo era de los... Estaba en una lista para ser presentador de Yo me llamo, me alejare muchísimo. O sea, wow, eso es lo que yo quiero. Quiero una excelente oportunidad. Ya cuando hice la prueba y ya regresé a Tegucigal para mi casa, yo sabía que iba a ser. Ya sabía que iba a ser yo. No porque nadie me dijo, no, voy a ser ya, no, ya voy a ser. Sí, me sentí con la seguridad que iba a ser yo, la verdad. Sí, estaba muy seguro. Hice una buena mancuerna en las pruebas con Natalia, y entonces dije, no, voy a ser yo, hermano. No te engañes a mí. No, fue muy bonito, la verdad. Fue muy bonito y me siento bastante orgulloso de presentar un proyecto tan grande. Tengo poco tiempo en la empresa, poco más de un año de haber llegado y que de entrada me den la oportunidad de presentar un proyecto tan importante y grande como este, donde hay una inversión enorme de equipo humano, de dinero, de elementos. Entonces, me siento bastante orgulloso. Me siento muy feliz. Y no es algo que me pese, ni nada por el estilo, ni llevo una carga. Lo estoy disfrutando bastante y estoy seguro que así va a ser hasta el final. Porque la idea es que también usted que lo está viendo, pues, se sienta parte de lo que yo me llamo. Cómo ha sido mi experiencia, yo me llamo, ha sido increíble, espectacular. Realmente, mucho mejor de lo que me imaginaba. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Y lo que más me alegra es que esto apenas viene iniciando. Entonces, sé que este camino va a ser súper, súper increíble. No, creo que los gustos son subjetivos. Creo que la vida realmente en cuanto a lo que vos te puede gustar a otra persona no es subjetiva. Para los gustos colores y a la gente que, pues, que no, que no, que sé que no debería ser yo. Pues, lo siento, sí soy yo. Así que, chao. Aguántelo. Es más, no me voy a concentrar más en lo malo. Porque si puede haber uno malo, hay mil buenos. Entonces, creo que mil pesan más que uno, ¿verdad? Así que, no me importa. No siento que como que me haya concentrado tanto. Porque sea algo como lo disfruto. Realmente, no creo que sea algo así como que lo tome como, ¡Ay, qué responsabilidad! ¡Ay, Dios mío, qué estrés! No, nada que verlo. Al contrario, lo disfruto mucho. Mentalmente, pues, trato de disfrutarlo. Porque creo que es una experiencia que la voy a recordar toda mi vida. Y físicamente, pues, nada. Estoy comiendo mejor. Yendo al gimnasio. Me va muy bien. Ya bajé varias libras. Y no es por estrés ni por preocupaciones. Así que porque me estoy alimentando mejor. Y porque tal vez me quiero ver mejor. Pues, estoy trabajando mi cuerpo. La cara no puedo cambiarla, pero el cuerpo sí. Entonces, estamos bien. Voy a decir que mi experiencia en Yo Me Llamo, como lo puedo contar en tres partes. El casting principal, el general, que fui parte en Tegucigalpa. Después el casting, ya los castings como programas. Y ahora las galas. Entonces, por ejemplo, mi experiencia en el casting, ver una gran cantidad de hondureños que se acercaron para poderse probar. Fue muy bonito. Fue muy bonito, la verdad, ver tantas personas, tantos artistas exponiéndose. Después vinieron los castings, ya con la selección de todos esos participantes. También fue increíble. Fue muy divertido también, emocionante. Y ahora con las galas, que ya es la etapa principal, que es la etapa cumbre. Fue una experiencia increíble ver ya toda la producción trabajando, tanta gente detrás de cámara. No tenía ni idea la gran cantidad de personas que están detrás de cámara, trabajando y llevando a cabo este proyecto. Ustedes nos ven a nosotros presentando con Natalia, ven a los jueces, ven a los participantes, pero no tienen ni idea la gran cantidad de gente que está detrás trabajando en este proyecto tan increíble. Y es una experiencia muy bonita. ¿Cómo fue mi primer show, mi primera gala? Fue increíble. O sea, cuando ya pude entrar y ver el set, me asombré bastante. Ver a los participantes, a los ocho participantes y a los dos que fueron al reto, emocionados, se les miraba nerviosos, pero muy emocionados de cumplir un sueño. Fue increíble. La interacción con los jueces fue genial. La interacción con Natalia en el escenario fue increíble. Fue un sueño. Por eso es el escenario de los sueños. Ver el desarrollo también de tuyo, de Vos Polet, como detrás de Backstage con los participantes, porque tenés el contacto directo con ellos. Ver lo que dicen, ver cómo... De verdad es increíble. O sea, creo que esa primera gala fue el primer paso de muchos que vamos a dar. Y seguramente es el primer piso de ese gran pastel que va a terminar con la cereza que va a ser cuando conozcamos al ganador. O Natalia, desde que la conocí, desde el primer día que la conocí, precisamente aquí en este set, estuvimos grabando, haciendo las pruebas. Desde ahí fui contagiado por su enorme vibra. La sonrisa que tiene. Es una mujer increíble. Muy talentosa. Aparte hermosa. Muy, muy talentosa. Una gran compañera. Me gusta mucho el apoyo que nos brindamos los dos. Ya nos estamos conociendo tanto que ella mira. Yo con una mirada sé lo que está pensando, sé lo que va a decir. Y ella igual conmigo. Ya somos, exactamente, esa es la palabra exacta, porque somos cómplices. Y estoy excelente con ella. Me siento muy, pero muy orgulloso de estar compartiendo el escenario de un programa tan importante con una de las mujeres más bellas y talentosas de Honduras. Gracias por ver el video. ¡Gracias!